Música ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gole! ¡Prueba! ¡Otra vez firme la defensa! ¡Hoy están tremendos! Martínez A los largos adelante Martínez ¡Puede irme! 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 ¡Puede irme ¡Qué buena oportunidad! Es el arquero y se queda con la pelota. 15 minutos de la primera parte. La juega larga. Martínez. Buen algo. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Se hacen desear los goles. Seguimos cero a cero. ¡Vamos! 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 Pasen largos buscando lo de arriba. Tepa ahí. Tiro, un pelotazo rápido Bien por la defensa, firme para cortar ese avance Si no la frenaban, se iba solito de cara al gol Vibro Vidalgo Rechaza la pelota, bien defendido Pedro La juega hacia adelante Mira el reloj y marca 15 minutos de esta segunda mitad Buen álbum La juega se levanta La juega se levanta La juega se levanta Un gol que se veía feliz La juega se levanta La juega se levanta No hay un gol que se levanta La juega se levanta La juega se levanta Viene el centro sobre el área ¡Y para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Eso! Todo esto se termina y todavía está en la vida Se anima el área y sobre el final tiene el todo Lo que se siente, lo que se escucha aquí es realmente impresionante ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Muy bien jugada! ¡Muy bien jugada! Estamos casi en el último cuarto de hora de juego ¡Muy bien jugada! ¡Muy bien jugada! ¡Muy trabajo de equipo! ¡Muy bien jugada! ¡Muy bien jugada! ¡Muy bien jugada! ¡Viva la pelota! ¡Ahí va a durar! ¡Sigue! ¡Gáncha ese! ¡En la ocasión! ¡El pase no profunda! ¡Hasta el mismo sí, sos ahí! ¡Depaí! ¡Avanza! ¡Se viene con el costado! ¡Puedo venir al centro! ¡Gracias! 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 ¡Qué manera de jugar! ¡Gracias! 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 ¡En pie, señores! ¡Aplausos al fútbol! ¡Aplausos al fútbol! ¡Aplausos al fútbol! ¡Aplausos al fútbol! ¡Puedo venir al final! Pasa delante, con ahora un solo, nos separa un poco de diferencia. Winaldo. Bundy. Blyn. Blyn. Bundy. Blyn. Publicado, desinfección, hay tiro libre. ¡Mira la última, está el tiro libre! Y el árbitro, con el árbitro B, que es un golón mal para que esto se ha terminado. ¡Mira la última, está el árbitro B, que es un golón mal para que esto se ha terminado. ¡Mira la última, está el árbitro B, que es un golón mal para que esto se ha terminado. ¡Mira la última, está el árbitro B, que es un golón mal para que esto se ha terminado.